Hoy queremos contarte unos puntos claves para mejorar tu hipoteca actual. La subida del Euribor durante los últimos meses ha generado que una gran cantidad de ciudadanos que contaban con un préstamo hipotecario de tipo variable, deseen cambiarse a una hipoteca de tipo fijo. De cara a esta situación, cuentan con tres métodos diferentes. En primer lugar, se encuentra la subrogación de crédito. Se trata básicamente de traspasar el crédito hipotecario a alta empleada bancaria, a cambio de obtener mejores condiciones. Por otro lado, se encuentra la no ovación hipotecaria. Es un proceso por medio del cual los usuarios negocian nuevamente una modificación de las cláusulas con la entidad bancaria con la que se firma un crédito. Por último, el tercer método consiste en cancelar la hipoteca contratada para firmar un nuevo crédito hipotecario en la traída bancaria. Es necesario tener en cuenta los gastos y beneficios que podríamos conseguir con este cambio. Por ello, te recomendamos acudir a un grado. Un equipo de profesionales estará a tu disposición y te ayudará en todo el proceso. Te esperamos.